¡A perder! Abrirás una revista y me encontrarás aquí Debo ser al último payaso presó mi objetivo ¡Oh, oh, 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 nena! Voy a ser una droga, no lo esperan Voy a ser un mar rocantor, es más. Y te pide mucha pasta, me dice mi pronto, Dios suerte. Con el objeto de hacerme, es el diálogo cangón. Me dice, yo te haré rico, tú solas te canta bien. Si no te pegan, que fino se va a la puerta del hotel. Uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. Uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. ¿Dónde está? Te verás en los carteles para hacerte ingerir atrás. Y te querrás que soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. ¡Uh, uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. Uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. ¡Uh, uh, uh, nena, voy a ser una roca colesad. Y cuando me viene el cuerpo, le echan el cocaína y da un riñón. Que veja alguien a mi lado que me recoja al caer. ¡Uh, uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. Uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. Uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. Uh, 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 nena, voy a ser una roca colesad. ¡Gracias!